Desde que te conocí me paro de pensarte Me tienes mirando las fotos que hace meses enviarte Me causaste un desastre Pero... Mi corazón es pa' ti, tú te lo puedes llevar Si quieres vamos a París o cualquier otro lugar Ahora todo me da igual, solo tú puedes cambiar Mi manera de pensar no me quiere enamorar Ya lo me envolviste, carayos me hiciste No pude controlarme cuando me sonreíste Ya no estoy más triste, mi escudo rompiste ¿Qué rayos me hiciste? Mi corazón es pa' ti, tú te lo puedes llevar Si quieres vamos a París o cualquier otro lugar Ahora todo me da igual, solo tú puedes cambiar Mi manera de pensar no me quiere enamorar Ya lo me envolviste, carayos me hiciste No pude controlarme cuando me sonreíste Ya no estoy más triste, mi escudo rompiste ¿Qué rayos me hiciste? Dicen que el amor llega solo una vez Tú no fuiste la primera, pero sí la primera vez que me enamoré Me tienes contando los días para volverte a ver Viendo tus estados pegados al ser Buscando una excusa para irte a recoger Podemos hablar, comer o prender Lo que sea que tú quieras Es tuyo, todo mi ser Yo solamente te quiero complacer Mi corazón es pa' ti, tú te lo puedes llevar Si quieres vamos a París o cualquier otro lugar Ahora todo me da igual, solo tú puedes cambiar Mi manera de pensar no me quiere enamorar Ya lo me envolviste, carayos me hiciste No pude controlarme cuando me sonreíste Ya no estoy más triste, mi escudo rompiste ¿Qué rayos me hiciste? Mi corazón es pa' ti, tú te lo puedes llevar Ya lo me envolviste, carayos me hiciste Ya lo me envolviste, carayos me hiciste No pude controlarme cuando me sonreíste Ya no estoy más triste, mi escudo rompiste ¿Qué rayos me hiciste? Mi corazón es pa' ti, tú te lo puedes llevar Ahora todo me da igual, solo tú Ya lo me envolviste, carayos me hiciste Ya lo me envolviste, carayos me hiciste No pude controlarme cuando me sonreíste Ya lo me envolviste, carayos me hiciste Ya lo me envolviste